Continúan las labores de limpieza del vertido de fuel proveniente de un escape en la central térmica de Hidrocantábrico en la ría de Aboño, Asturias, que comenzó a extenderse a lo largo del litoral del Consejo de Carreño este martes. Un total de 50 operarios de las empresas Inteco y Traxa contratadas por HC Energía y seis trabajadores del Ayuntamiento de Carreño limpian este miércoles las playas afectadas por el vertido de fuel que se produjo a causa de la rotura de una tubería en la central. Los trabajos de adecuación de las playas y de las zonas costeras afectadas de Carreño se han reanudado a las 10 de la mañana y de momento permanecen cerrados al público cinco arenales en los que está prohibido el baño. Además, también se han reanudado las labores de vigilancia del vertido en el mar. Salvamento Marítimo ha desplegado tres embarcaciones y el helicóptero de bomberos de Asturias sobrevuela la zona para controlar desde el aire la situación. Por su parte, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Asturias en la Junta General ha presentado una interpelación urgente al Consejo de Gobierno para conocer en profundidad las causas y consecuencias del escape. Mientras, Greenpeace ha pedido al Ministerio de Industria y Gobierno del Principado que inicien de manera inmediata los trámites para el cierre de la central.